¡Vamos! Propio Nova se acerca y suavecito cobia las cartas del 1 al 3. La brasa de Gita, Rayfield. Ahí está en primera floreal con el primer hombre que se envasa para Los Leones. Conecta a Matazos entre el left center field. Por la izquierda le llega ya Angel Beltré. Conecta elevado por el jardín izquierdo. Ya le está llegando hacia la raya. Beltré la tiene para el segundo lado. Francisco Peña eleva para el jardín central. Ya le está esperando allá Luis Liberato. Terminó la entrada. Batazo de Wilkin a la pared. Conecta elevado entre el left center field. Allá va el left center. La bola pica y está contra la cerca. Va para segunda. Doble de pie para Jainer Díaz. En el medio se le quedó ahí a Elson Ami. Toca de bola que busca el pitcher. El disparo. Amagua tercera. Soltó primera. Llegó seis. Martínez. Bueno golpeado en el casco protector. Y se complica aún más la situación para el tsunami. Las pases llenas. Sinao. Para el tsunami en esta entrada. Tabraza entre primera y segunda de Jita. Anotó el de tercera. Va a anotar también el de segunda. Va para tercera el hombre de primera. Y los leones tienen dos más. Tres por cero el marcador. Y hombres en las esquinas. Sinao. Hasta la tambora. Conecta batazo de Jita. Viene anotando cómodo el trela número cuatro para los leones. Al primer lanzamiento. Batea Valenzuela en segunda base. Rolling lento por Schor. Ataca hacia su izquierda. González lo retira. Del seis al trece va Luis Valenzuela. Segunda. Conecta batazo de Lina para Ray Finley. Se adelanta y captura la altura del pecho. Florian. Se había despegado mucho Lagares. Pero regresó. Hay dos a alta hora. Rolling durísimo al box de frente. Suave a primera. Out por la vía 13. Cuello contra Nova. Batazo de Rolling por primera. Atrapa muy bien a Berlín Rodríguez. Le pasa al pitcher. Out. Combinación 31. Viene con su oferta. Lo bailó con swing. Una rech en el monumento. Hay dos outs. Piconazo lento por el short. Ataca el torpedero. Tira sobre la marcha. Out en primera. Buen out. Combinación 63. Vaya altísimo al infiel. Francisco Urbaez en la antesalista. La tiene Bando. A esta hora Víctor Santos. Batazo por primera. Recoge bien Rodríguez. Él mismo va a pisar. Termina la entrada. Que muestra en esta oportunidad. Línea de Gil por la raya del left. Allá la va cortando Soylo Almonte. Se detiene en primera Rodríguez. Con su segundo hit del juego. Va a tocar otra vez González. Toca por primera. La tiene en la primera base. Va a tercera. El hombre. Seis. Parece que no pudo pisar la almohadilla. Camargo. Me luce un tirón en la corva de Camargo. Batazo por segunda. Atrapa bien. Al short. Una otra primera. Seis. Y anota. Desde tercera. Adelie Rodríguez. La número cinco de los Escarlata. Machucón. Lento por tercera. Ataca. Caliste. No puede. La bola le hizo un extraño. Anota una más. Aquí debe haber infilgite. Empujador para Urbáez. La número seis de los Leones. Lo bailó con swing. Ahora le tiró el rompiente. Primera. Para Santana. Batazo por primera. Bote cómodo para Rodríguez. Él pisa. Van dos. Conecta entre Ray Centerfield. Vaya jugando Ray Field. Se mete a la zona de Soutu y captura. Retirado a los cinco que ha enfrentado Santana. No pudo manejar el batazo. El tercer avance. Caliste. Una brasa. Va para segunda. Iván Castillo. Está de pie con doble su segundo hit del juego. Los Martínez. Batazo por el short. Viene para la goma. El tiro al homie. Seis. Seis. Y el picheo de Bautista. Aquí viene. Strike. Se lo canta. Lo sorprendió con el rompiente. Se lo tomó solito. El picheo. Batazo por tercera. Adelante la antesalista. Segunda. Out. Out forzado por la vía. 54. Viene con su oferta. Lo bailó con swing. Le tiró el slider. Pegado. Se va a Zoylo Ponchado. Y se va a la entrada. Hawking al box. Línea para el centerfield. La bola pica. Ese es el segundo hit del partido. Línea de hit al left. Que fue muy bien. Y la quemó por ahí. Liberando su segundo hit del juego. Frex y bola para Melky Cabrera. Saca elevado. Que está buscando hacia su izquierda. Allá Angel Beltrán. El left. Y la tiene con un pincheo. Fue nueve hits. Lo bailó con swing. Le tiró las rectas. Pegada y alta. Segundo out. Aquí viene el pincheo. Fly por la izquierda. Va el tercer avance. Va el short. Viene el left. Capturó Beltrán. El jardín izquierdo. Termina la entrada. Línea entre primera y segunda de hit. Qué clase de turno de Beltrán. Ahí está el primer asin out. Patazo entre tercera y short de hit. Se fue bien. Por la banda contraria. Castillo. Su tercero del partido. La brasa entre primera y segunda de hit. Ya viene cortando el Rayfield. Viene para la goma. El disparo. Y está anotando. Cheo. Bajita la cuarta. Viene otra cajera más para los escarlatas. 40. Batazo corto para el Rayfield. La bola pica. Viene el de tercera. Una más para el escogido. Gana ahora 10 a 6. Sencillo empujador para González. Tita. Alto. Cuarto malo. Y viene otra más para los leones. Línea. Vejita el left. Anotuel de tercera. Viene para la goma. El de segunda. El disparo. Out en la goma. Strike se lo canta. Con tres picheos ponchados. Juan Carlos. Ahí un out. 40 elevado para el centerfield. Allá va Liberato. Se va a producir el pisa y corre aquí. La tierra Liberato para el segundo out. Anota Caliste, la número 9 de la salida. Batazo duro de frente a Short. Pasa segunda. Out y terminó el partido. Victoria para los leones. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.